El negro Ferreira ha venido a compartir este maravilloso momento que creo que si el aplauso es más fuerte puede llegar a volver a estar con nosotros, puede volver a estar aquí en este escenario si esta plaza levanta el aplauso para por supuesto tener una chapita aquí en la fiesta para tener una chapita de este intérprete por supuesto que ha pasado por este festival que ha sido parte de este encuentro popular